Para nosotros el programa fue un programa exitoso, es un programa exitoso y particularmente hoy es un día festivo. Estamos reconociendo el esfuerzo de 150 personas del sur de Córdoba que se han tomado el trabajo de estudiar, como hablábamos recién en el acto, estudiar de grandes, con todo lo que eso implica, el dejar a un costado los tiempos laborales, los tiempos familiares y ponerse en este rol de estudiante y lograr un objetivo. Claramente, hoy tener 150 egresados del curso, para nosotros es muy grato, es un gran honor poder compartirlos a esto con la universidad, que fue el partícipe necesario de todo este proyecto en el sur de Córdoba. Es un programa que se ha desarrollado en distintos puntos del país. Sí, efectivamente, es un programa de nivel nacional, que lo lleva adelante la Dirección Nacional de Políticas del Adulto Mayor, la DINAPAN, a cargo de la licenciada Susana Rubenstein, que, bueno, básicamente pretende generar un espacio a través de la capacitación para que tengamos gente formada para acompañar a nuestros adultos mayores. Y en este sentido, ¿cuál es el rol de la Universidad Nacional de Río Cuarto y de las otras universidades? Bueno, particularmente fue el del gestor del proceso académico, el proceso educativo. Nosotros como ministerio nos encargamos de la financiación del proceso y la universidad llevó adelante en conjunto con las localidades, porque lo bueno de esto es que ustedes lo ejecutaron a través de la Secretaría de Extensión Universitaria y conjuntamente con el programa propio que tienen ustedes para adultos mayores, se desarrolló fuera de los claustros, se desarrolló en las localidades del sur de Córdoba. Entonces, digamos que fuimos muchos los actores que logramos tener este resultado. Por un lado, el ministerio, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, pero la universidad como el eje académico y por otro lado, los intendentes y jefes comunales que nos abrieron las puertas y nos posibilitaron dictar esta capacitación en el interior.